Carmela y Rafael fue un dueto de música romántica formado en 1959 por la cantante y actriz Carmela Rey y el cantante y actor Rafael Vázquez. En la cúspide de sus carreras, Rafael Vázquez y Carmela Rey se conocieron al participar en El Amor a Través de la Historia, una revista musical donde al final interpretaron un tema juntos, Sublime Amor. Pronto surgió un polémico romance ya que ella era casada y luego de que en el teatro de la ciudad les pidieron cantar juntos decidieron unir sus talentos conformando el exitoso dueto Carmela y Rafael, alcanzando el éxito con temas como Caminemos, Te Vengo a Decir Adiós y muchos más retirados de la escena musical. A partir del año 2000, Carmela perdió la vida en el 2018 y Rafael en el 2022.